Los negocios vinculados al rubro de la gastronomía parecen ser en el último tiempo uno de los blancos elegidos por los delincuentes. Estamos hablando de locales que en la mayoría de los casos cuentan con herramientas y elementos de seguridad, con cámaras de videovigilancia, pero nada, nada parece alcanzar. Y esto ha sucedido en pleno centro de la ciudad de Santa Fe. Silvician, buenas noches, contanos en dónde estás. Bueno, nuevamente contándoles una historia de inseguridad en, decimos, pleno centro de la capital Santa Fecina. Estamos en Corrientes y San Jerónimo. Y otra vez la inseguridad como protagonista de lo que les voy a contar. El video es sumamente explícito y la metodología es ranita, robo tipo ranita. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver o van a ver en las imágenes que el delincuente va saltando tipo ranita para esquivar el ángulo de trayectoria de la cámara para no quedar identificado. Pero bueno, quedó todo grabado y es así. Vamos a hablar con Julio, que es el titular de este local de comida para llevar. Que bueno, Julio, ¿cómo estamos? Gracias por atender. Buenas noches, gracias por ocuparse ustedes del tema. La verdad que la inseguridad nos está acosando ahora en el centro bastante seguido. Muchos hechos de seguridad, mucha gente en la calle sin hacer nada. Andan a toda hora. Y bueno, lo que no pasó fue que nos forzaron la puerta. Ayer a las 4 de la mañana salta el alarma y me avisan. Y bueno, vino la policía, pero duraron un minuto y medio o menos en llevarse, pertenece a cada local. No había gran cosa, pero bueno, se llevaron un celular, algo de plata de la caja. Y bueno, lo más triste que te vieron en tu intimidad, que hacen que uno ya se ponga inseguro y tenga que gastar más en alarmas y en protección. Bueno, vos decías algo muy cierto. Fue durante el fin de semana largo que no hay nadie en la calle, no hay presencia policial. ¿Qué hubiese pasado si te rompen el blindex, estás sin puerta, tenés que tener alguna persona que se quede cuidando hasta que puedas reponer el vidrio? Sí, sí, casualmente eso uno se tiene que autoconvencer en que bueno, por lo menos no había nadie adentro, no pasó nada, no se rompió el blindex porque un fin de semana hablé al seguro y me dijo no, tenés que solucionarlo vos hasta el otro día que sea un día hábil porque si no nadie trabaja. Y bueno, todo engorroso, viste, porque uno está desprotegido realmente. ¿Has tenido hechos de inseguridad también en otras oportunidades? Sí, esta es la tercera vez más o menos en dos meses que nos entran. Entraron primero, bueno, en un día a la semana, un jueves fue a las 5 de la tarde, 5 y media. Estaba abierta la puerta y un chico limpiando en otro en este sector, por acá. Y entonces entraron a abrir un cachito y se robaron una balanza. ¿Cómo si nada se fueron para el lado de la peatonal? Y después la segunda veranoche, sí, yo cerro 12.30 la roticería, vengo a cerrar todo acá, a poner alarma, todo. 12.40 entraron, un minuto lo que dice el tiempo de la alarma, se robaron 10 botellas de vino, se llevaron una plata que había en la caja y se fueron. En una bolsa, se fue uno solo, me había violentado la puerta y otra vez lo mismo. Así que vamos a tener que tomar la decisión de poner rejas porque ya más, para estar un poco más seguro. ¿Qué pasa con la presencia policial? ¿Ustedes ven movimiento en la zona? Acá nosotros, por ahí anda, mientras estamos nosotros y hay gente, la policía anda. Después ya cuando, ya se hace muy tarde que nosotros a veces, yo vivo a dos cuadras y son, cierro 12 de la noche, 11 y media por ahí, ya no anda más nadie. Entonces se pone más temeroso porque hay de todo en la calle, no conoce a nadie, es muy inseguro, muy inseguro. ¿Cuánto hace que tenés el local acá? Este local nosotros hace más o menos, va a llegar el año que estamos abiertos y la roticería hace 10. Entonces, pero bueno, la roticería también entraron a robar al principio y eso, por acá no haría falta alguna cámara en la esquina para que nos controlen un poco más y un poco más de luz. Y más la ronda policial también, eso ayudaría un montón. Gracias, Julio. Que tengas buenas noches. Gracias a ustedes. Bueno, la historia de inseguridad de todos los días que estamos contando, ¿no? Ya bien lo decía Julio, ahora va por las rejas. Ya tiene el arma, ya tiene las cámaras de seguridad, ahora va por las rejas. Y es una constante inversión todos los días que hacen los comerciantes para estar un poco más seguros en un momento realmente muy difícil que estamos atravesando como ciudad, ¿no? Muchísimas gracias, Silvi. Y la verdad es que es importante para nosotros poder reflejar estas cosas que no son agradables pero que suceden en la ciudad de Santa Fe. Muchas gracias, Julio. Buenas noches.